de montar esas alturas y escalar, olvidando todo lo que queda atrás, y extendiéndome a donde está su paz, yo quiero volar y pronto llegar, a esas regiones más allá, donde el pecado ya no está, y el mundo ya no tiene más poder, solo hay victoria sin igual, repugió contra el mar, y por eso es que yo quiero volar, la vida que va a caminar con él, agradando el dolor y siendo fiel, y abogando a cada paso en comunión. Y marchando hacia nuestro venencio, yo quiero volar, y pronto llegar, a esas regiones más allá, donde el pecado ya no está, y el mundo ya no tiene más poder, solo hay victoria sin igual, repugió contra el mar, y por eso es que yo quiero volar, No hay más angustia, pena y confusión, en tu sala yo seguro estaré, y victoria sin igual, yo quiero volar, yo quiero volar, y pronto llegar, a esas regiones más allá, donde el pecado ya no está, y el mundo ya no tiene más poder, solo hay victoria sin igual, repugió contra el mar, y por eso es que yo quiero volar, yo quiero volar, yo quiero volar, yo quiero volar, y pronto llegar, y pronto llegar, esa es nuestra meta, a esas regiones más allá, donde el pecado ya no está, y el mundo ya no está, y el mundo ya no tiene más poder, solo hay victoria sin igual, repugió contra el mar, y por eso es que yo quiero volar, no hay más temor en esa dimensión, no hay más temor, dígaselo a él hermano, en esa dimensión, no hay angustia, pena ni confusión, no hay más angustia, pena ni confusión, en tu sala yo seguro estaré, y victoria al fin, triunfante alcanzaré, y yo quiero volar, y pronto llegar, a esas regiones más allá, donde el pecado ya no está, y el mundo ya no tiene más poder, solo hay victoria, solo hay victoria sin igual, repugió contra el mar, y por eso es que yo quiero volar, y por eso es que yo quiero volar, y por eso es que yo quiero volar, yo quiero volar, que yo quiero volar, yo quiero volar, pero no hay victoria sin igual. Alemán, Alemán aplica Viens Ya diez. Dios le bendiga a cada uno de ustedes Dios le bendiga a cada hermano que está en este enlace de norte a sur de este a oeste hermano es un privilegio estar aquí la verdad que no hay palabras hermano tantos recuerdos le vienen a uno cuando Dios lo trajo hermano ay 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 que difícil estar aquí hermano dijo Pablo estoy con temor y temblor amén porque no es fácil Dios le bendiga a cada uno hermano un privilegio para los que no me conocen soy el hermano Carlos Bustos de ese lugar de Yoyeo ahí estamos con un pequeño remanente hermano que está creyendo todavía todo su palabra amén Dios le bendiga a cada hermano compañero de batalla que hemos tenido caminando en todo este tiempo hermano es bueno ver a esos guerreros antiguos hermano Juan Carlos lo veía me va a disculpar pero lo llama viejo hermano y ahí con su esposa en la mano pero era un joven digamos en ese tiempo era mucho más joven ahora lo veo diferente pero el que está por dentro se está renovando y por eso estamos aquí hermano para que el águila se renueve toda pluma vieja puede estar cayendo que Dios le bendiga a cada uno de ustedes hermano un privilegio estar delante de ustedes hermano Dios le guarde y bendiga a cada hermano que está oyendo este mensaje hoy día hermano por esta emisora internet sabemos ver y a alguien sirvanse conectarse a esta verdadera señal hay una señal que no falla y es la señal que tienen los primogénitos que sus nombres están escritos en los cielos amén todo va a pasar hermano pero esta señal tiene promesa de esta vida y de la otra estaba para predicarse el mensaje la señal tenía hablando más o menos de la deidad de Dios y al final Dios me cambió que vamos a predicar del propiciatorio hermano amén en tres etapas si Dios lo permite es muy profundo hermano y que Dios acomode cada cosa en su lugar amén Dios bendiga a cada hermano hermano que se está esforzando por mantenerse del lado de la palabra no es fácil hermano amén en cantar de los cantares dice que le quiero leer esto para ayudarlo a ustedes hermano nada más una expresión y ustedes dicen que va a encajar eso no se preocupe Dios tiene un propósito en cada cosa pero me siento dirigido hermano y le damos después de Eclesiastes cantar de los cantares hermano esto es para ayudarlo no es la palabra pero quiero leerlo antes hermano para que no se me olvide si usted lee todo aquí en la carta del Señor dice del uno para que se entienda lo que empieza es aquí tú eres hermosa amiga mía es aquí que tú eres hermosa tus ojos entre tus guedejas como de paloma tus cabellos como manada de cabra que se recuesten las laderas de galá tus dientes como manadas de bojas trasquiladas que suben del lavadero todas tus crías son gemelas ninguna entre ellas es estéril amén tus labios como hilos de granada y tu habla hermosa tus mejillas como cacho de granada detrás de tu velo o sea este es una persona que está completamente enamorada amén es verdad mi hermano él la ama de tal manera a usted que dio naciones por usted hermano tu cuello como la toro de David edificara para hermenía y esto que tiene que ver y dice mil escudos están colgados en ella todo escudo de valiente para que te llegara este mensaje a tus manos muchos guerreros tuvieron que morir hermano para que la novia sea perfecta desde la edad antigua hermano muchos valientes murieron amén dice el profeta en la crueldad del pecado no fue fácil el sacrificio que él hizo por nosotros amén pero hay muchos valientes desde los días de Pablo hasta estos días amén que murieron peleando la buena batalla de la fe para que el mensaje llegara a ti y a mí diría usted más amén a eso hermano así que no ha sido fácil pero Dios está de parte de sus hijos hermano ahora vamos a leer su palabra nunca olvide lo que él hizo por usted hermano que maravillosa es la palabra éxodos capítulo 37 hermano éxodos capítulo 37 versículo 6 al 9 pueden buscarlo hermano nos vamos a dar el tiempo Dios nunca anda apurado amén Dios está impaciente con nosotros no importa lo que usted haya hecho puede que sea el más vil pecador pero si Dios lo trajo él va a hacer una obra en usted hermano hizo asimismo el propiciatorio de oro puro oro representa deidad a todos ustedes ya lo saben su longitud de dos codo y medio su anchura de codo y medio hizo también los dos querubines de oro labrado a martillo en los dos extremos del propiciatorio un querubín a un extremo y el otro querubín al otro extremo amén cuánto están ahí de una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos y los querubines extendían sus alas por encima cubriendo sus alas el propiciatorio su rostro el uno el frente del otro mirándose mirando miraban hacia el propiciatorio le llaman Levíticos 16 todo negocio tiene que contar de dos o tres testigos ¿verdad? Levíticos capítulo 16 versículo 14 dice así su palabra tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con el dedo hacia el propiciatorio al lado oriente hacia el propiciatorio expresirá con su dedo siete veces de aquella sangre amén el propiciatorio de eso vamos a hablar hoy día mensaje hablando del propiciatorio amado Dios te damos gracias sabiendo Padre Celestial que una vez al año el sumo sacerdote no el sacerdote el sacerdote solamente llegaba al lugar santo el pueblo estaba en el atrio pero el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre podía entrar a ese lugar y no vestido a su manera no consagrado a su manera no perfumado a su manera no podía caminar a la manera que a él le gustaba él tenía que rendirse de acuerdo al propósito de Dios que él tenía con él Señor y eso es lo que cuesta muchas veces venimos a la iglesia pero nuestras maneras estorban para que tú bajes pero cuando venimos de acuerdo a la palabra bajo la sangre provista del Cordero de Dios bajo esa unción correcta porque hoy día muchos dicen yo estoy bajo unción pueden tener la unción correcta en su espíritu y en su alma en su propiciatorio no haber pasado nada Señor por eso quiero hablar del propiciatorio hoy día por los méritos de Jesucristo bendice a cada hermano permite que aquellas cosas quizás que yo humanamente como dijo el hermano Chacón una vez quizás tú mires para abajo y dije no lo explica muy bien pero lo importante es que se esfuerza así que fuérzate y sé valiente no temas ni desmayes así como tú y con William Branham yo estaré contigo donde quiera que vaya no te dejaré ni te desampararé y estaré contigo y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida oh porque yo estaré contigo y nunca nadie podrá vencerte a ti porque tú eres más preciosa que el oro para mí esta novia Dios mandó muchos batalladores muchos guerreros amén y su escudo abrieron camino para que esta palabra llegara a ti Juanjos tuvo que morir en lo que era Lutero casi lo podían haber matado pero Dios le quitó le cerró la boca la muerte porque el mensaje tenía que llegar a la novia el diablo quiso matar a su profeta se lo quiso llevar antes de tiempo le dijo para que estás aquí mira Dios no te ama te quitó a tu esposa a tu hijo mátate pero él tenía que traer un mensaje él dijo yo iba hasta pronto para decir algo y algo dentro de mí ese sexto sentido que solamente tiene el creyente se accionó y dijo Jehová Dios y Jehová quitó sea bendito el nombre del Señor creo que aquí hay muchos valientes que hoy día quieren vencer a su enemigo y ese enemigo lo cargan todos los días porque es muy fácil vencer a otros pero me he dado cuenta que lo más difícil es aminarnos a nosotros mismos y vencernos a nosotros mismos hasta que ya no viva yo más Cristo viva en mí permite que tu palabra baje en tal unción que los enfermos sean sanados que el que se siente oprimido se vaya a libertado porque somos una novia creyente y profeta dijo que en esta edad habría una novia sin mancha ni en lugar y que sería un ejército marchando en orden de acuerdo a todos los preceptos dados en esta edad de acuerdo a la palabra como dice la Biblia de acuerdo a la ley y los profetas oh porque usted no puede vivir la palabra a menos que el Espíritu Santo esté en usted toma control de nuestra alma por los méritos del Señor Jesucristo amén amén le ama puede tomar asiento mientras hablaba alguien aquí una expresión y lo había escuchado en el último vaso de agua para beber y él no lo bebió y recibió vida porque el hombre tenía que cumplir su palabra así también hay un perro negro que le dice a usted dame un vasito de agua y usted cuando le da el primer vaso de agua después va a querer dos vasos de agua después va a querer tres y usted está alimentando más a ese que el espiritual así que al perro negro no le vamos a dar ni un vaso de agua le ama aman la palabra hermano yo sé que aman la palabra así que vamos a ir leyendo para ir entrando porque aquí hay creyentes entonces el entendido resplandece uno tiene para que dar tantas explicaciones porque eso ya no sería revelación la revelación es hablar entre líneas y el entendido va a entender que era el propiciatorio donde estaban ellos ahora y allí dentro del arca la ley quebrantar un mandamiento era morir sin misericordia amén pero siendo que uno podía recibir misericordia la sangre tenía que estar sobre el altar ellos rociaban el propiciatorio y el propiciatorio era el altar donde uno se arrodillaba y pedía misericordia lejos esté de nosotros que lo quitemos de nuestra iglesia el altar antiguo donde el hombre puede arrodillarse y clamar a Dios por misericordia y la misericordia y la misericordia es rica y está fluyendo libremente de la sangre del Señor Jesucristo para cada uno de nosotros ¿cuánto dicen amén? amén ahora también esa es la misericordia ese era el propiciatorio amén en el lugar que Dios tenía misericordia si el sacerdote venía de acuerdo a la palabra amén pero no solamente el sacerdote trabajaba amén había manos santas que estaban preparando todo el traje del verdadero sacerdote me está siguiendo y la unción alguien tenía que prepararla usted tiene que venir con la unción del santo amén sin esa unción usted no puede entrar en el lugar santísimo y el propiciatorio era una tapa hermano donde habían dos querubines amén y se miraban frente a frente amén y estaban ahí y debajo estaban los mandamientos ¿verdad mi hermano? estaba el maná y no cualquiera podía comer de ese maná tenía que ser un pueblo preparado un pueblo que sabía que venía a la iglesia no cualquiera va a entrar al lugar santísimo solo aquel que sea valiente hermano amén porque los valientes van a arrebatar hoy día al reino de los cielos ahí le dijeron ¿dónde está el reino de los cielos? está entre vosotros el reino de los cielos no está en los cielos está dentro de vosotros y por vosotros ¿cuánto dicen amén? el reino de los cielos está aquí mismo hermano cuando alguien está viviendo la palabra ahí está un verdadero agente del Espíritu Santo ¿cuánto agente del Espíritu Santo hay aquí? ¿cuánto están viviendo la palabra? no se mire a sí mismo dijo el profeta usted no debe mirarse a sí mismo porque si usted y yo nos miramos a sí mismo nos quedaríamos en la casa hermano pero estamos mirando que Dios nos llamó Dios nos predestinó Dios nos escogió Dios nos escogió un lugar y el mismo hermano que nos escogió el lugar el mismo nos está preparando a nosotros para venir de la manera correcta hermano oh cada vez uno se siente mejor hermano porque eso amén traen a Dios a la escena hermano si hay un buen culto no tiene que ver con el hombre que está acá tiene que ver con sus oraciones puede que yo venga indiferente puede que yo no ore pero si usted está orando Dios me hizo orar en la noche me tenía con temor y temblor porque usted estaba orando y Dios quiere que Dios baje a esta escena usted quiere que Dios lo cambie y su oración Dios la va a contestar esto no va a ser el milagro de un hombre el milagro de los creyentes hermano que están creyendo que el hombre lo hace en un lado y están mirando la palabra porque no hay ni un hombre que pueda darle el Espíritu Santo yo estoy igual que usted con temor y temblor hermano y la expectativa igual que el pueblo mientras el sacerdote estaba yendo con las campanas vestido en la forma correcta alguien trabajó para eso me está siguiendo alguien trabajó para este culto hermano hay gente que oró y por causa de eso Dios va a bajar los demás se van a corgar de la bendición pero usted y yo estuvo pidiendo voz de Dios y no de hombre porque el único que puede cambiarlo es Dios Él es un Dios rico en misericordia hermano y ese propiciatorio estaba ahí hermano con un propósito y en ese propiciatorio bajaba la gloria de Dios hermano y esa gloria de Dios la sentía el sumo sacerdote hermano amén pero después de un año volvían a pecar amén porque esa unción no seguía en el hombre pero ahora esta unción creíse en el hombre para que Él deje de pecar eso era algo natural Dios le estaba mostrando lo que Dios tenía futuro todos los cuentos todos los cuentos el poeta habla de editar y al final dice y todo esto por una novia porque Dios pensó en ti cantar de los cantares dice hazme oír tu voz porque dulce es la voz tuya alguien te dice no cante fea tu voz no para Dios hermosa la voz tuya hermoso es tu aspecto para Él usted es lo más bello hermano dice que la devoción que Dios tenía para los apóstoles es la misma devoción que tiene para usted que Dios tenga devoción por nosotros hermano un Dios es tan grande que usted lo alegra hermano cuando usted se para el lado de la palabra Él está contento hermano cuando usted está lleno de batalla hermano usted dice no quiero más batalla entonces váyase para otro lado hermano este es un camino de guerrero usted quiere abrir camino a su familia empieza a morir usted el padre de familia tiene que ser un ejemplo para los hijos dijo poeta su vida hermano usted tiene que mantener a sus hijos bajo esa unción que está en usted hasta que ellos tomen una decisión pero a veces la unción de los padres más o menos debieran ser ejemplos antorcha encendida amén quien encendió ese fuego quien lo encendió el Espíritu Santo hoy el flojo está ahí y quiere que cada vez venga el Espíritu Santo el Espíritu Santo no va a venir a menos que usted lo llame en la escena David dijo mi lluvia va a venir hasta que yo la llame y dijo bueno no quiero adelantarme hermano por si no y ese propiciatorio estaba ahí hermano estaba toda la gloria de Dios ahí y un sumo sacerdote lo está representando usted y ese sumo sacerdote hoy día es Jesucristo hermano y él entró una sola vez amén hizo perfecto a los adoradores hermano una vez pagó por todos nuestros pecados no se siente libre hermano oh la sangre hermano que muchos van a hollar no como la iglesia católica que tenía la sangre de los mártires y Dios le va a pedir cuenta porque los mataron y porque los mataron porque no podían vivir esa vida muchos aniquilan este mensaje le dicen nuestra expresión porque no pueden vivir esa vida pero los que Dios llamó predestinó para gloria mía los crié los formé y los hice para la alabanza de mi gloria usted es la gloria de Dios hermano oh estoy buscando la gloria de Dios presente mi hermano usted es la gloria usted es la gloria de Dios gloria dice el profeta que su alma nunca ha pecado o sea su alma sí pero ese gene de vida que Dios puso antes de la fundación del mundo nunca ha pecado por eso en el mensaje ya salió el sol cuando le leí una sola vez por eso lo entendí ¿entiendes? y ahí cuando Jesús dice el sol salió por primera vez dos veces dice el profeta y el sol el sol no siembra el sol madura lo que ya había los fariseos estaban contentos hermano no estaban tristes hermano ¿por qué? porque se estaba llevando toda la gloria pero dijo la gloria mía les he dado o mejor dicho la gloria que me diste les he dado para donde yo estoy yo quiero que ellos también estén él caminó en perfección yo voy a caminar en perfección es imposible que no sea así porque Dios me predestinó para eso pero esa gloria no se podía ir con ellos eso bajo hermano pero hoy día él quiere irse con esa gloria desde hoy día me llamo Gloria soy la gloria de Dios me llamo me llamo me llamo oh tengo tanto que decirle y a veces tan poco tiempo hermano pero como sé que son gente creyente es muy hermoso estar con creyentes hermano fíjense y cuando ellos entraban aquí donde estaba la lámpara entonces ellos entraban al siguiente atrio el cual era el lugar santísimo en el cual ellos entraban allí ungido amén Dios tiene algo planificado para nosotros es una cosa hermosa para nosotros amén mientras vemos allí el gran plan de Dios que tenía en su mente que vino a través de los profetas hablándolo que vino a través de la novia día dice profeta si Dios va a hablar algo a alguien va a ser por medio de sus labios lo que él quiere decirle a alguien lo va a decir por medio de usted señor que le diría aquí para eso te tengo a ti tú eres mi agente hoy día donde yo quiero irme yo quiero habitar en ustedes yo quiero vivir en ustedes yo quiero ser su gloria para ustedes cuantos quieren que sea toda su gloria para ustedes diga como Pablo hermano en esta fiesta algunos toman y todo usted sabe vamos a entrar en detalle porque no es para nosotros pero Pablo dijo para mí el vivir es Cristo hermano tomemos no hermano para mí el vivir es Cristo y la vida que ahora vivo la vivo para la fe del hijo del hombre cree que hay una fe hermano y esa fe es una revelación y esa revelación es cuando Dios te habla y queda oculto para los demás pero sabes que Dios te habló a ti y los demás dijo y que habló no yo sé mi abado me habló y me dijo levántate amiga mía hermosa mía y ve amén porque la flor enciendo dieron olor amén la voz de la tórtola se ha oído en nuestro país el profeta ya se fue entregó el mensaje pero tú que estás en la peña tú que estás bajo la revelación tú que estás expuesto en alto tú que no estás por cola yo te puso por cabeza no arrastre el poncho mal ¿dónde está usted el día hermano? es aquí la voz de mi amado ¿cuántos conocen la voz de su amado? oh hermano Dios lo tiene todo planeado ¿de qué está preocupado usted? imagínese una persona rica hermano cabrón chico ¿qué hay que hacer tú? ingeniero no me importa la educación tiene cualquier plata de que el papá ingeniero ¿y tú qué vas a hacer? yo voy a hacer esto porque los papás tienen de todo por más y si me quemas el auto me da igual tengo un seguro me quemas la casa tengo un seguro ¿y la novia está asegurada? diablo quítame todo me quitaste todo pero Dios me lo tiene asegurado diablo mi heredad está asegurada Dios está determinado dice el profeta llevando a perfección ¿dónde está ese diablo que te atormenta hermano? él juró por sí mismo y usted fue predestinado en él antes que hubiera un átomo usted estaba en él y los atributos que estaban en él responden al llamado aleluya usted fue predestinado en él hermano dice el profeta Dios Jesucristo no vino a darle la herencia amén vino a pagar el precio porque la herencia Dios se la dio antes de la fundación del mundo antes de la fundación del mundo Dios planeó todo esto que ustedes estuvieran aquí y yo estuviera aquí yo que no soy digno de ser llamado apóstol yo que soy una dice el profeta yo como un abortivo pero el hombre cuando ya han puesto hermano ¿quién? si no somos nada señor miserable de mí somos gracia de pie a cabeza no te gustó el nombre gloria dile yo soy gracia de pie a cabeza mira tu pueblo ha pecado Moisés mira tu pueblo aquí tu pueblo allá si pero está la sangre ellos miraban la serpiente bronce miraban ahí eran sanos ¿ves que estaban asegurados? pero en la escogencia ellos siempre se equivocaron porque el hombre cuando escoge muchas veces se equivoca pero cuando Dios coge él no se equivoca y él te escogió a ti gloria gloria él te escogió aquí para darle la gloria está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad y te trajo a ti Dios tiene todo todo planeado es una cosa hermosa para nosotros mientras vemos allí el gran plan de Dios de salvación eterna como ellos debían prepararse para entrar en ese lugar ¿cuántos vinieron preparados hoy día? por eso muchos no entran en ese lugar por mal un día prediqué Jorgito le gustó cuando dice usted ve los leones hermano cuando caza no caza el león el león está esperando y mirando la leona caza y la leona se esforza toque a un niño de una mujer dígame que no son leonas hermano tocaron a su hijo pueden tocarle todo pero no le toquen a su hijo saca las garras digan lo que quieran sobre mí pero no toquen a mis hijos así es Dios con nosotros ay que toque a mis hijos a los que están ungidos se la verán conmigo y están ahí hermano y la leona tiene que ir a casar es como yo orando y de repente Dios de dos mensajes que tenía me cambia todo el plan tuve que amanecerme hermano preocupado señor pero como si tenía dos mensajes y me habla que habla el propiciatorio señor y que voy a hacer yo si soy el mocito nomás me cambiaron la comida a última hora por su oración por hermano obligado a amanecerme por hermano a dormir poco las medias ojeras y a mi se me notan las bolsas de té pero no se preocupen al otro lado voy a estar mejor pero Dios paga bien así que no hay problema lo bueno es que Dios nos contrata hasta el final hermano al diablo lo tiene contratado hasta que usted esté perfecto y después le da el finiquito y te acabaste cuando usted esté perfecto al diablo se le paga el finiquito hiciste lo que te mandé el diablo diría usted que está para la gloria de Dios también Dios hace todo para su gloria todo es para su gloria para que estaba el fuego hermano y el oro está ahí está lleno de pirita está lleno de oro falso revelaciones que le duran un año dos meses y la vida no cuadra hermano si usted tiene una revelación de roca el diablo usted no lo vence puede vencer a su familia pero usted no pero el amor no deja de ser el amor fieles son las heridas del que ama una persona puede decir pero mira todo esto existe bien pero has visto que ese hombre o esa mujer a pesar de todo lo ama no importa la falla no importa lo que haga tu hijo en que postura estas tu aquí el gran plan de Dios salvación eterna amén como debían prepararse para entrar en esto oh que hermoso amén oh ellos debían caminar de cierta manera oh que espero que todos estén caminando en la forma correcta ahora dentro de este atrio interior llamado el lugar santísimo había allí una pieza era un mobiliario el profeta para que entiendan ahora le dicen mobiliario que era una tapa hermano y llamado el lugar el propiciatorio donde bajaba la gloria chequina donde bajaba la gloria de Dios era un propiciatorio porque vamos a entrar al tercer propiciatorio si Dios lo permite aunque lleguemos al dos bueno Dios sabe había allí una pieza de mobiliario asentada allí llamada el propiciatorio y el pacto estaba en el arca y el arca tenía dos querubines y eso estaba en el interior eso era el mobiliario dentro del lugar santísimo lo siguiente yendo hacia afuera estaba el candelero de oro luego más afuera había una fuente amén hoy es un día de misericordia volvamos aquí al antiguo testamento solo un poquito averigüemos que es misericordia volvamos y veamos que sucedió a este trono este trono no cierto por supuesto era un tribunal después pero hoy la razón de que hay misericordia es porque en el propiciatorio está rociado con la sangre y una expiación y mientras allí esté esa sangre no puede ser un tribunal de juicio todavía la sangre está entonces es un propiciatorio donde está la sangre vamos para más adelante le llaman oh aleluya una expiación y mientras esa sangre estuviera ahí entonces no es un tribunal sino un lugar de misericordia porque algo murió por nosotros alguien quiso ir por nosotros alguien se sacrificó por nosotros alguien dio su vida preciosa por nosotros lea la crueldad del pecado y va a quedar impactado no fue fácil nada es fácil y Dios me acordó del león por más y la leona ve que lo que es en el tintero y cuando va la leona hermano orando un predicador y todo está orando buscando y trae la presa hermano es verdad y nos dice ay hijito ven para calle no el hijo tiene que ser fiero o si no no puede comer del festín y el que no es fiero no puede tener parte con él hermano y ahí está el sacrificio pero solamente los violentos lo arrebatan y todos se ponen fieros porque hora de comer todos se ponen alegres porque hora de comer porque hora de alimentarse de la palabra hermano y la palabra para mí es verdadera comida es verdadera bebida y si no coméis la carne del hijo del hombre no tendré vida en vosotros y nos estamos alimentando de la carne del hijo del hombre un profeta para este dar hermano ¿cuántos se están alimentando? y todos quedaban empapados de sangre los que tenían parte del festín y otros miraban de lejos y después se van del culto no pasó nada conmigo ¿te diste cuenta? vio el error vio esto pero no vio la palabra saque el hueso de un lado y cómase la carne y los que tuvieron parte del festín se lamen lo uno al otro se acicalan lo uno al otro porque tuvieron parte de la sangre esperemos que todos nos vamos acicalando hermano nos ardía nuestros corazones cuando Dios nos hablaba su palabra aleluya oh dijo profeta tenía que sacar eso no estoy enojado tenía que sacar eso como no le va a salir un amén nada hermano bueno del buen tesoro el corazón saca el hombre si no hay nada nada va a sacar solamente el sumo sacerdote vamos entrando podía entrar una vez al año nada más llevando la sangre pero si ese hombre pecaba más de dos veces en ese mismo año moría igual moría igual porque no respetaba dice profeta lo que Dios tiene que cambiar es nuestra actitud a veces somos arrogantes en la iglesia esto me gusta esto no me gusta no me gustó como lo dijo o mira como lo dijo la forma y bueno y que viene a ver entonces viene a ver la palabra viene a ver al hombre el profeta cuando ve una mujer que viene hermano no me acuerdo cual es yo tengo mi percepción pero el que la sabe me va a decir amén y cuando vio hermano dijo aunque yo hubiese sido el hipócrita más grande Dios la sana por causa de una fe genuina Dios puede tomar hasta una hipócrita para hablar de ti depende de tu actitud amén una actitud negativa a través de la nube negra y una actitud positiva a través de la señal porque el Espíritu Santo es una señal positiva el Espíritu Santo es una señal segura el Espíritu Santo quiere decir que dentro de eso hay preservación de vida por eso el que se preocupaba no era el papá era el hijo papá está seguro yo soy el primogénito y a molestar mamá está segura que aplicaste la señal yo soy el primogénito voy a morir si no está la señal con razón el mulo cuando iba le decía mamá yo soy tan feo soy bispo me van a matar no te preocupiste naciste bajo la primogénito la bendición está sobre ti aleluya oh hermano quizá el diablo te ha hecho tanta batalla pero ahora dale duro al diablo a veces cuánto el diablo no los deja dormir cuánto levantaría la mano y usted en vez de hacerle caso ¿por qué no adora a Dios ahí? ah me está atormentando diablo pero te quiero así yo nací para adorar al cordero a ver si no se va te lo aseguro que se va porque el diablo lo voy a decir ya no es tiempo de adornar el tabernáculo es tiempo de salir del tabernáculo es tiempo de salir del nido va a llegar un momento que Dios no va a sacar del nido hermano ellos estaban ya me cambió esta parte pero voy a dejarme guiar hermano cuando estaba Tito paseando hermano contento hermano y él iba a atacar a ese pueblo y quería extraer toda la bendición que había dentro del pueblo pero no podía sacar la bendición que Dios ha puesto en los corazones del creyente Dios antes que hiciera tragos sacó a sus hijos y le advirtió que saliera y le dijo esperar que no sea en sábado porque no pueden dar muchos pasos amén y no sea en invierno que hay nieve le va a ser difícil por eso a algunos les cuesta cabernar tienen mucha nieve pero que no haya nevado para usted y cuando estaban ahí ellos dijeron ahora vamos a ir al templo los manufacturados que a última hora son tremendos creyentes como dijo bien mi hermano Jorge Busto las victorias hermano tienen muchos padres es verdad todos se tiran al carro la victoria pero las derrotas tienen muchos huérfanos por eso es bueno cuando te viene la batalla porque hay a saber quién es tu amigo y quién no vaya a saber quién está a tu lado y quién no yo un día le dije señor muéstrame quiénes son mis amigos y tenía más amigos de lo que ellos pensaban doy gracias por aquellos que me aman tal como soy con mis virtudes y mis debilidades que las tengo pero una cosa todavía se la ha peleado el diablo no me he rendido al pecado el pecado se tiene que rendir bajo la planta un creyente ya con este no puedo ves que Faraón dijo ya váyanse así el diablo un día ya vándate me tenía aburrido el diablo no te va a soportar a ti diría usted amén empieza a adorar a Dios a ver si el diablo quiere estar a tu lado y que no cambio que esto si porque estás en yo llevo mientras estés en yo llevo no cambiáis cuando uno está en Cristo hermano ahí cambia el que está en Cristo nueva criatura es elévese yo quiero volar vuele está sintiendo el viento el vuele y ahí el tito espaciano hermano estaba listo para aniquilarlo hermano y ahí un hermano dijo no ahora vamos a ir al templo adornaros dijo este templo lo hizo salomón y todo verdad y ellos estaban contentos con ese templo hermano pero ya no era tiempo de estar en el templo era tiempo de salir está acercándose es nuestro tiempo que tenemos que salir del vino él tenía que estar vestido de cierta manera cierto vestido tenía que tener una campana una granada una unida a la otra y cuando él caminaba él tenía que caminar de cierta manera y a medida que él caminaba él tocaba santo 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 es el señor dios todopoderoso campanas grandes sonaban juntas santo santo campanas juntas hermano metiendo bulla entre campanas hermano cuantas campanas hay aquí hoy día santo 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 es el señor dios todopoderoso oh usted tiene que hacer eco de aquel día en el calvario la sangre fue por mí es que tú eres malo por eso la sangre fue por mí que tú no no si yo voy a cambiar porque él me llamó y para gloria suya me crió me formó y me hizo para la alabanza de su gloria seguiré creyendo y seguiré luchando hasta vencer dice el poeta carácter es digno de reinar por eso no nuestro carácter sino su carácter con nuestro carácter hermano no hemos logrado nada cuántos serían tan honestos hermano no hemos logrado nada ungido de cierto perfume ya vamos avanzando sus vestidos tenían que ser hechos por manos llenas del espíritu santo manos certificadas amén su ropa la rosa de sarón el aceite de la unción ahí hay tanto que decir lo derramaban sobre su cabeza corría por su barba cuánto me están diciendo desde los días de jesús hermano él recibió la unción y después tiene que pasar al cuerpo la unción del santo está en la novia maría no sabía lo que caminaba en ella el ángel le dijo mira lo que está en ti es del espíritu santo este mensaje vino a identificar lo que caminaba en ti no lo que va a caminar no lo que un hombre te impone no ya estaba en ti dijo profeta si usted tiene vida eterna es que usted estaba en él y todos los que estaban en él responden al llamado es aquí levántate amiga mía hermosa mía y ven embriaguemos no enamores no hagas velar al amor él está velando por alguien que quiera estar con él hermano me va a disculpar el león ni mira a la hembra quizás cuando pero cuando entró en sed hubo un cambio hormonal ay es atractiva para el león y cuando usted tiene la unción de Dios usted es atractiva para él porque hubo un cambio y a veces no está ese cambio el león pasa se pase ha visto una mujer así cuando ve al gallo hermano la gallina aquí hay campesinos hermano podrían ser cómo se mueven esas gallinas cuando ven al gallo hermano allá llegó el macho el alfa está el alfa aquí y dónde está el omega lo que hace la diferencia es que hay un cambio espero que Dios cambie nuestra atmósfera oh recuerde hermano cuando ese anciano recibió la unción el profeta dijo yo tenía lástima de él después cuando lo vi en el púlpito yo tenía lástima de mí dijo si Dios puede hacer eso con un anciano hermano que es lo que hará conmigo si la unción bajó a Pablo hermano y la sola sombra de esa nada que hará con una novia si con el dedo de Dios echado fuera demonio que hará un cuerpo de creyente el diablo estará tan contra el Estado cuando tú el profeta y William Brangen en esta edad y Abraham o sea disculpe Pablo él estará tan contra el Estado porque ahora la unción está en la novia ¿cuántos están respondiendo al llamado? es aquí la voz de mi amado gracias por hablarme a mi padre oh yo me sentía tan fea me sentía y ahora veo que tú vas a dar naciones por mí vendrán y te postrarán delante de ti aquellos que oprimen a la novia un día vendrán delante de ti hermano si no lo quieren reconocer hoy día un día lo van a reconocer porque la arrogancia es tan grande hermano que Caín nunca se examinó a sí mismo pero el Caínito es bueno para examinar al otro hermano pero no se examinan a sí mismo santo 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 es el Dios todopoderoso acercándose santo santo y las campanas sonaban ve la sangre estaba sobre el propiciatorio amén solamente una vez al año y mientras estaba allí adentro él tenía el privilegio de ver la gloria chequina mientras él estaba allí adentro hermano y Jesucristo una sola vez entró y rasgó el velo en dos y dice pero esos sumos sacerdotes inmediatamente empezaron a surcir el velo porque querían las cosas antiguas no las cosas viejas pasaron aquí son todas hechas nuevas no remiende nada dile Señor haz un cambio en mi vida transforma toda mi naturaleza trae 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 una revolución a mi vida para oh hermano realmente cuando Dios empezó a crear tiene que haber visto una tremenda explosión ellos le llaman el Big Bang una tremenda explosión cuando empezó a crear y si Dios está creando algo nuevo en ti tiene que haber una explosión de vez en cuando gracias Padre estás creando espíritu nuevo espíritu de valiente que le van a arrebatar al diablo todo lo que le ha quitado ah no arrebátale al diablo el gozo hermano el diablo no le interesa que haya más iglesia y van a seguir habiendo iglesia lo que estremece al diablo que dentro de su iglesia está el poder de Dios que está el gozo en el campamento eso estremece al diablo hermano una iglesia fría indiferente está engañada por el mundo ha visto una mujer indiferente hermano disculpe hablando de la leona hermano cuando ve al león y ya está en su tiempo la ha visto indiferente y si tu esposo está aquí el espíritu santo porque no le dice algo señor no pase de mí para eso ha venido para estar conmigo embriaguemos nos enamores dice cantora le ama si usted lee ahí en cantar después dice que ella fue burlado preguntó por él la bofetearon le pegaron está ahí loca que Dios te miró a ti está ahí loca no servís para nada él él exclusivo si soy exclusivo Dios me dio la invitación a mí y puso mi nombre soy exclusivo dijo profeta va a ser un grupo selecto y Dios nunca iba a enviar un mensajero dice a una viuda que no fuera digna de recibir a su profeta Dios no hizo digno hermano para recibir su palabra y a todos los que le recibieron le dio potestad de ser llamado hijo de Dios cuántos lo están recibiendo hermano mire la gloria del señor caía hasta que estaba lleno de humo cuando hay gente orando orando hermano los vidrios se empañan amén porque la gloria de Dios está cayendo y cae la gloria de Dios hermano y esos días los que se atormentan ya me voy me aburreo amén porque en la presencia de Dios solamente va a estar el hijo el siervo no va a quedar para siempre por eso el diablo un siervo le va a dar el finiquito y se va hermano pero usted Dios lo contrató y le va a pagar el mismo denario que le pagó a los apóstoles la misma vida que estaba en ellos va a estar en usted el mismo poder no sea milanes como decía su siervo el mismo poder la misma vida cuanto dicen amén la gloria del señor caía hasta que estaban llenos de humo el templo para que nadie pudiera verlo la gloria del señor caía hasta que estaba todo lleno de humo lo vuelvo a repetir el profeta y el mismo entraba y entraba detrás de ese velo y se asentaba en el propiciatorio cuanto están sintiendo su gloria y en el lugar santísimo el tenía que estar sentado a cierta manera en el lugar más santo es llamado el lugar santísimo y el tenía que estar vestido de cierta manera lo vuelvo a repetir caminando de cierta manera estar ungido de cierta manera el era una persona especial cuanto se sienten especial hoy no importa lo que digan los demás la novia va a vivir por encima de la crítica no importa lo que el diablo ha hecho no importa las batallas pero el que está en ti mayor que todo sé el que está en mí mayor que todo sé cuantos sabrían que si usted ora va a bajar la gloria de Dios yo conozco la gloria de Dios y yo sé que si yo oro él va a bajar y él me va a responder porque yo conozco su presencia por eso profeta dijo usted tiene que conocer la naturaleza de Dios si usted no conoce la naturaleza de Dios le va a dar cabida a cualquier diablo los que van a actuar hoy día los que lo conocen usted hable lo que usted sabe no trate de tomar el lugar de otro yo le digo al ministro yo no compito con nadie le digo a mi hijo ustedes no van al colegio y compiten con el otro y todo ustedes no compiten con nadie porque en usted hay atributos y eso tienen que salir a la luz ustedes tienen potenciales para vencer en todo lugar pero ustedes no compiten con nadie hermano la mejor esta la mejor oficina la mejor avión y a ti Dios te dio lo mejor la mejor clase la novia no hay mejor raza que los creyentes dice son de pedigríe el profeta dice es una expresión del profeta ahora si se ofende dice ellos tienen pedigríe hermano son de una raza superior y no tiene que ver con el color tiene que ver con la sangre de cierta manera él era una persona especial ¿cuánto dicen? para entrar ahí él lo escogía era un grupo selecto hermano ¿cómo debe haberlo enviado? amén la congregación pero cuando Cristo murió en el Calvario ahí vamos echando al segundo propiciatorio amén la gloria bajaba ahí la gloria bajaba al Moisés cuando dice y ni un dardo lo tenía que sajetear si alguien entraba en ese monte santo hermano amén era tan grande lo que se veía que se ponía un velo Moisés cuando bajaba hermano amén y la gloria de Dios estaba detrás de ese velo hermano y dónde está la gloria de hoy día en qué velo aquí vamos entrando en el segundo propiciatorio pero cuando Cristo murió en el Calvario el velo del templo se rasgó no sólo un sumo sacerdote ahora quien quiera quien lo desea quien tenga un anhelo ardiente señor yo quiero cambiar pero Dios los tiene que llamar usted entiende eso porque después dice no es del que quiere ni del que corre usted no se mete a la mala hermano ve que le dijo por dónde estás tú amigo no entraste por la puerta porque el que está a la puerta era el que invitaba y le ponía el mismo traje y le ponía la misma unción y le lavaba los pies le decía me siento como complacencia que tú vengas a estar a morar conmigo entonces si Dios te hizo entrar te puso una unción especial le llamas estaban vertidos aquí iban no sólo un sumo sacerdote quien quiera hoy día puede tener la misma unción en él la gloria chequina caminar en una vida santa santo 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 al Señor Dios Todopoderoso acercarse a la misma presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo amén delante de él ustedes saben el huerto le dan dos querubinas pero no podían comer del árbol de la vida hoy día es un pecado no comer de él el diablo quiso ser como Dios quiso tomar el lugar de Dios amén y cumplió el diablo hermano porque hoy día el más adorado es el diablo si el diablo cumplió cuánto más el Dios que te dio una promesa dice el poeta la persona adorada hoy día es el diablo porque es una manada pequeña que sabe a quien adora no está contento que usted sabe a quien adora yo vine a lavar al cordero hermano usted se siente identificado con su cordero esa era la manera que llegaba allá usted se identificaba con su cordero aleluya ve aquí dice en la presencia de Dios mismo por medio de la sangre de Jesucristo delante de él llevándola a él a una vida ve señor Jesús aquí está un hombre enfermo usted puede estar ahora hermano dice la sangre está en la novia amén su vida santo santo trayendo la presencia de Dios los enfermos siendo sanados el que está cautivo se va libre porque por esa unción que hay hermano y si él es parte de esto él va a sentir la unción del manto está un hombre enfermo él está en el lecho de la muerte donde esté pero usted se está consagrando amén oh porque usted ahora es un sumo sacerdote usted es una nación santa un pueblo adquirido oh estamos acercándonos a ese tiempo dice el poeta acercándonos en cada edad la limpieza del santuario a los juicios cayendo sobre la tierra mientras la sangre está allí nadie es un pecador delante de Dios me está siguiéndome todos están bien porque Dios los mira a través de la sangre porque hay una expiación por todos los pecados pero usted si falla en aceptarlo es expiación y entrar en su presencia entonces si usted vaya en aceptarlo y no entrar en su presencia entonces usted es un pecador usted está más allá de misericordia porque ha tenido por inmunda la sangre del pacto porque porque vive cualquier vida entonces usted mismo se juzga a sí mismo pero ahora mientras hay misericordia pero cuando la limpieza del santuario viene la sangre es quitada del propiciatorio entonces la ira de Dios cae sobre la tierra cuando la novia sea quitada de aquí el propiciatorio que Dios tiene ahora va a quedar juicio hermano cree usted lo que dijo un profeta la sangre donde estaba al principio en el propiciatorio Jesús dice en la Biblia que es la propiciación por nuestros pecados los varones que decían Señor sé propicio a mi pecado mi pecado siempre está delante de mí pero yo sé que tú estás por mí dijo el salmista que tú perdonas los pecados de mi mocedad yo me identifico con tu palabra Señor yo sé que Él está por mí Jesús fue la propiciación por nuestros pecados molido por nuestras rebeliones el castigo de mi paz fue sobre Él cuánto han tenido una experiencia viéndola a Él pagando los precios por usted usted llora y llora llora y el Señor era tan malo no me decía misericordia y tú has tenido ha sido rico en misericordia cuando usted tiene una experiencia con Él dijo poeta usted quita la vista del hombre a mí no me sorprenden los críticos y todo eso hermano uno dice Padre perdónanos no saben lo que hacen porque una experiencia con Cristo usted quita la vista de cualquier hombre no hay hombre hermano que merezca la gloria que Cristo no le quite la gloria que Él se merece la ira de Dios sobre la tierra va a caer en cualquier momento Jesús fue la propiciación por nuestros pecados cuántos están aquí dice poeta en la última etapa Abraham encontrándose con Dios hecho carne amén Dios estaba hecho carne y ahora ¿dónde Dios está hecho carne? dijo en su novia la última etapa Dios en su novia caminando nuevamente en la tierra hermano Dios se quiere ir en alguien hoy día hermano que está creyendo toda la palabra viene la sangre se quita el propiciatorio entonces la ira de Dios cae sobre toda la tierra Jesús fue la propiciación por nuestros pecados Él llevó nuestros pecados al calvario le da la gloria a Dios por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo bendito el varón a quien Dios no imputa pecado cuyas transgresiones son perdonadas oh somos benditos de Jehová ahora hermano ¿crees que Dios te diga algo más? ustedes son los benditos de Jehová de los cuales el mundo no es digno Hebreo dice de los cuales el mundo no era digno hermano venían a mostrar la gloria del Padre hermano la gloria que me diste yo les he dado Padre glorificalos con la gloria que teníamos nosotros estamos en Él y fuimos creados para Él y en Él todas las cosas subsisten sean tronos principados todo todo es para su gloria ninguna condenación hay para los que están en Cristo los que no andan de acuerdo a la carne sino los que son llamados de acuerdo al propósito de Dios que vencen la carne vencen el mundo ellos están crucificados juntamente con Cristo y si no están crucificadas dígale hoy día Señor hay cosas que yo no crucificado los que no andan conforme a la carne el Espíritu Santo vino en forma de paloma y dijo este es mi Hijo amado en el que me complace morar Hebreos capítulo 13 versículo 12 leamos los hermanos tenemos que chequear bien lo que estamos hablando rápido nomás hermano porque ya se nos fue el tiempo por lo cual también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta salgamos pues a él fuera del campamento llevando vuestro vituperio usted sale de su campamento su pensamiento su idea hermano pero ahora es para padecer dijo la novia el profeta dice va a ser experimentada en quebranto varona de dolores a quien le gusta su oficio hermano Jesús era varón de dolores experimentado en quebranto y ella salió y ella salió de él o cree que lo van a palmotear usted cuando diga que era un mensaje profético no y con el árbol verde hicieron lo que hicieron que es lo que van a hacer de ustedes es carne hermano negocio es verdad mi hermano salgamos fuera del campamento llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos una porvenir Efesios 1 versículo 4 mire quiero decirle esto mirar con cual amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amado ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos ser pero cuando pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejante a él ¿por qué? porque le veremos a él tal como él es ¿ha visto un Dios orgulloso hermano? misericordioso paciente yo conozco la naturaleza de mi padre él es tan paciente gracias a que no es como nosotros diría usted amén gracias a que no es como nosotros nosotros que tenemos que manifestar porque la primera naturaleza que manifestamos es esta hermano donde vienen los pleitos de vuestras propias pasiones no viene de Dios hermano y esta lengua enciende bosque hermano encendida por la llama del infierno pero cuando usted tiene misericordia señor perdónalo porque no sabe lo que hace la novia va a hacer eso hermano porque Dios dice cuando golpeó esa obra maestra en el calvario dijo padre perdónalo porque no sabe lo que hace y cuando Dios termine su obra se cierra el taller el diablo viene y ahora va a querer adornar la iglesia la insensata no le va a servir hermano es tiempo de volar y Dios le va a decir ahora habla y que va a decir padre perdónalo no sabe lo que hace porque tienen la naturaleza de su padre lleno de misericordia hermano tardos para la ida pero rico en misericordia le aman hermano en quien tenemos Efesios 1 7 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia quiero terminar denme en 5 minutos hermano por nuestras rebeliones por sus llagas fuimos todos nosotros curados ¿cuánto han tenido rebeliones hermano? no quiero vivir más ya no le encuentro sentido a mi vida estoy lleno de batallas estoy lleno de problemas pero más aún estoy aquí tengo poca fuerza padre pero con esa poca fuerza me trajo aquí pero viuda no te vas a venir con lo poco que viniste ahora vas a ser un depósito de bendición para esta tierra porque mi fe está depositada en ti mi fe está depositada Dios tiene confianza en usted yo he invertido por ti novia tus maestros no te faltarán has salido becada porque eres una super raza todo está pagado para ti debemos permitir que él tenga la preeminencia en nuestros corazones ¿cuánto dirían amén? él es la propiciación por nuestros pecados dígale señor sé propicio a mis pecados tú eres mi propiciación amén un camino un camino fue preparado para nosotros por medio de la sangre del cordero inocente y que y que hará eso levantar la mano en ese acto rompe todas reglas científicas eso muestra que algo dentro de usted le hizo hacer una decisión algo más grande que la ciencia algo que desafía las leyes la ciencia eso muestra que usted está con un espíritu que le dice yo estoy errado y hay uno sentado aquí cerca de usted que le dice acéptame a mí amén y yo me hago cargo de tus de todos tus necesidades si querés amén yo estoy errado pero hay algo que me dice aquí una voz acéptame a mí yo entonces alzado mi mano hasta de donde vino esa voz hacia el cielo oh Dios ten misericordia de mí yo te necesito amén yo necesito el Espíritu Santo amén yo quiero estar en ese refugio padre amén yo quiero estar sin pecado delante de ti amén quiero estar sellado en el cuerpo de Cristo amén para entonces sentirme bien amén y saber que todos mis pecados han caído amén con esto termino hermano si quiere puede ponerse de pie a adorar pero escuche lo que quiero decir mientras toca música meditación yo un arco iris sobre su cabeza sobre los siete candeleros de oro un arco iris un pacto que Dios había hecho a través de Isaac a través de Cristo a través de la iglesia por el bautismo del Espíritu Santo el manto de los siete colores que estaba sobre José que estuvo sobre Jesús está sobre la iglesia amén hoy él la protege amén el cuerpo está cubierto por el manto y la iglesia no es usted es el Espíritu Santo amén que lo tiene cubierto con la sangre el pacto de Dios predestinado antes de la fundación del mundo aleluya tenía que dejar salir eso muy bien estamos a punto estaba a punto de levantar esa es la iglesia cuando bautizada es vestida con el poder del Espíritu Santo oh hermano su siervo dijo la sangre está en la iglesia amén donde estaba la sangre en el propiciatorio dígale algo para que vino usted para tener compañerismo con él gracias padre gracias señor oh se propicio señor a los pecados de tu pueblo todavía está esa sangre padre como dijo la Biblia Pablo esa sangre que habla mejor que la sangre de Abel esta sangre habla de perdón de pecado esta sangre habla de transformación de cambio ese manto de siete colores tiene que estar en la novia ahora hermano toda autoridad Dios le dio a la novia hoy harán escorpiones beberán cosas mortíferas no les dañará sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán está alguno enfermo hermano dígale a su hermano que ore por usted no cree que Dios está en su hermano si usted le tiene confianza a su hermano dígale hay un demonio que me gobierna y quiero que tú pongas mis manos sobre mí porque yo soy un creyente la única manera es que usted le tenga confianza a su hermano él está aquí mi hermano él se está paseando aleluya bendice a tu siervo padre en ese lugar de lanco junto a Carlitos mío él siempre amado padre la obra misionera y tú lo has bendecido padre sigue bendiciéndolo padre amamos a tu siervo padre así como amamos a su esposa ella ha tenido que caminar padre con batalla con lucha la vida más dura la lleva la esposa el ministro la vida más difícil la lleva la esposa un ministro ayuda a mi hermana ayuda a sus hijos padre tu palabra dice que el milenio no es para nosotros solo pero como la sangre está en la iglesia la novia es la única que puede interceder hoy día el lugar más santo hoy día es la novia donde está en la sangre del cordero no sabías lo que tú eras hoy día te está revelando lo que tú eres eso que estaba en la mente de Dios hoy día Dios lo quiere manifestar en tu vida lo que antes quería saber antes es los pensamientos de Dios yo soy los atributos de Dios ustedes son los atributos de Dios hermano no importa las batallas las luchas que hemos tenido si usted se va libre yo estaré más que pagado hermano que uno se vaya libre ya es victoria muchas son las batallas del justo pero de todas las librará el Señor aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento yo quise callar pero había un fuego dentro de mí yo quise apartarme pero había un fuego dentro de mí tú eres mi gloria yo te escogí entre millares yo te tomé en mi mano yo te atendí desde tu mocedad siempre he estado a tu lado clama a mí y yo te responderé hazme oír tu voz amada mía hermosa mía embriaguemos no enamor hoy día Él está aquí para libertar Él quiere irse dentro de usted hoy día Él está aquí hermano no siente su presencia yo conozco su presencia hermano a los 15 años la sentía Él está aquí dígale algo tú eres mi amada tú eres mi escogida tú eres la paloma mía mi hermosa mía levántate la esplandece novia tu luz ha llegado son malos que están a tu lado novia los que pelean contra ti pelean solo porque yo estoy contigo ellos están desamparados mas nosotros estamos fortificados en ti Señor hoy se está paseando mi hermano no lo deje que se vaya el Espíritu Santo dijo el profeta saque su pañuelo dele la bienvenida al Espíritu Santo no pase de mi Padre no soy lo que quiero ser Padre yo quiero más de ti yo quiero más de ti ¿cuántos quieren más de él hoy día? gloria aleluya si usted quiere pedirle perdón pasa la tarde dígale Señor te he fallado una vez más pero aquí estoy no quiero oírme como llegado quizá usted venía con mucha incertidumbre con muchas batallas pero usted no se va a ir así mi hermano dele la bienvenida a él señor no ha podido vencer dígaselo el ángel le dijo aún al profeta si logra ser sincero después que salió esta palabra sea sincero con él dígale señor he sido desobediente a tu palabra hay iniquidad en mi vida borra mis rebeliones iniquidad es aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace así que a veces en nosotros hay mucha iniquidad dígale algo no se vaya como ha venido oh aleluya aleluya padre perdona todas nuestras faltas como así nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden saca toda raíz de amargura de nuestras vidas trae ese bálsamo a la iglesia padre oh trae sanidad a cada creyente que está huyendo por la vía radial o por esta internet padre por esta señal de norte a sur de este a oeste oh gracias señor gracias gracias por escogerme a mi padre gracias por darme esta oportunidad bendita gracias 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 padre digamosle jesús te amo gracias padre cuántos le aman a él si usted quiere gritar dijo el profeta se espera si usted quiere alabarlo para eso ha venido pero dijo después que sale la palabra riega esa palabra ahora para que pueda germinar con un amén con una aleluya con una alabanza oh entre mago a leche a una semilla va a germinar gracias no soy digno padre de soltar delante de tu nombre lo tu me hiciste es digno padre no soy digno de estar aquí pero tu me trajiste padre a quien iremos a quien iremos padre díganle jesús te amo 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 Como te adoro Jesús te amo Jesús te amo Brillante estrellas Jesús te amo Oh Señor mío, Padre mío Oh, tú eres la porción que te salió en paz Oh, que Dios abra vuestros ojos Quiero ver a Cristo Poderle tocar Poderle tocar Decirle te amo Oh, Padre mío Oh, Padre mío Ayúdame a oír Abre mis ojos Quiero ver a Cristo Jesús te amo Oh, te amo, Padre mío Jesús te amo Y me doía cuando me llamaste, Padre mío Señor, Padre mío Oh, Padre mío Lorde, Padre mío Oh, Padre mío Como te adoro Jesús te amo Jesús te amo brillante estrella Jesús te amo Dios Padre Celestial en esta hora Padre hay hermanos que tienen que viajar a diferentes lugares regresar a sus hogares Padre sabiendo Padre que donde recibida tu palabra ese Dios de paz se va en los corazones así que recibe Padre a cada creyente que ha levantado sus manos ha sido sincero delante de ti porque debajo de esa mano tú conoces lo que hay tú sabes si hay sinceridad o no Padre y te amamos Señor ha sido lo mejor que nos ha sucedido Padre no aparte de nosotros el Espíritu Santo aunque tengamos Señor que pelear es una buena batalla pero hemos decidido seguir adelante con razón el ángel le dijo por cuanto tú has decidido por cuanto tú has escogido el camino angosto la vía más dura una gran porción del cielo allá te espera mi hermano por lo que tú hoy has decidido Padre guarda en paz cada creyente cada hermano me acordé mi hermano Luis mi hermana Alejandra que están en el sur Padre y hermanos de cada lugar de norte a sur que Dios les bendiga a aquellos que están oyendo este mensaje que haya sido de una gran bendición para ellos gracias te damos Señor y al salir nos resta solamente decirte y bénése hasta aquí nos ha ayudado que Dios les bendiga hermano te envían un saludo para Yoyeo me toca predicar el día un alabanza que tengan los hermanos le doy gracias al hermano Danilo a mi hermano Matamala que nos ayudan con los jóvenes en la música tienen tremendo corazón mi hermano no les cae el corazón ahí de lo cariñoso que son que Dios les bendiga Dios les guarde hermano un alabanza y estamos despedidos por eso me alabo por eso me alabo y le adorno a Él por su amor su intenso amor gloria, aleluya siempre a Él por su excelso amor gloria, aleluya con eso me alabo y le adorno a Él por su amor su intenso amor gloria, aleluya gloria, aleluya siempre a Él por su excelso amor gloria, aleluya para la alabanza Dios te querés solo porque Él me amó gloria, aleluya por eso me alabo y le adorno a Él por su amor su intenso amor gloria, aleluya gloria, aleluya siempre a Él por su excelso amor por su excelso amor por eso me alabo y le adorno a Él por su amor su inmenso amor gloria, aleluya gloria, aleluya gloria, aleluya gloria, aleluya siempre a Él gloria, aleluya for su excelso amor Para alabanza Dios me creó, solo porque me amó. Por eso le alabo y le adoro a Él, por su amor, su intenso amor. Gloria, aleluya, siempre a Él, por su intenso amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.